Bueno, 11 y 34 de la noche estamos conversando con el General Walter Chacón. Toquemos un poco de actualidad y luego regresamos a los puntos que quiero solucionar con usted. Estoy a su disposición, Milagro. Gracias. General Chacón, se está diciendo que el gobierno de Ollantumala tiene un sejo militar, ¿no es cierto? Por cierto, el expresidente Alejandro Toledo ha dicho claramente que a él le preocupa muchísimo la militarización del Ejecutivo. Mario Vargas Llosa ha salido que ni hablar, que eso es mentira y que no está sucediendo. Pero están surgiendo los runrunes de Adrián Villafuerte, del jefe de Ladini, de Gómez, ¿no es cierto? Valdesa, obviamente, es militar en retiro. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿qué sabe? Primero, ¿qué piensa usted del presidente de Ollantumala? De hecho, es un militar en retiro también. Entonces, todos dicen, el uniforme se lleva hasta la muerte. Entonces, es que va a ser un gobierno civil, lo ponen en duda. ¿Qué piensa usted? Pero el hecho de ser militar, Milagro, no significa que uno va a ser un dictador de ninguna manera o que va a militarizar las cosas. ¿No significa eso? No significa absolutamente eso. Creer eso, me parece que es un error de concepto que puede llevar a opiniones o a análisis equivocados totalmente. ¿Usted cree que estamos traumatizados con los golpes militares? Yo creo que sí. Y tenemos derecho a eso, ¿no? Porque el país ha tenido 53 golpes militares en su historia republicana. Así es, cada 10 años. Y tenemos derecho a dudar. Pero también tenemos derecho a dar la oportunidad para que las personas que ya no están en la Fuerza Armada, en la actividad, cumplan funciones en los lugares donde se sientan ellos más capaces. ¿Por qué no dar esa oportunidad a las personas? Yo no creo que militarizar un gobierno sea tener 5 o 6 personas alrededor de puestos públicos. Entonces, donde tenemos nosotros, yo tengo entendido que el país tiene por lo menos 10 mil personas que son los que mueven el Estado en los diferentes niveles. Y vamos a hablar de 4, 5, 6 personas. Yo me niego a hablar de eso, de estos milagros. Porque la militarización es otra cosa. Genera otro tipo de reacción. Genera un rechazo. Y eso no es lo que estamos pasando. Y usted comprende que yo no voté por Humala. Entonces, esto... ¿Usted votó por Keiko Fujimori? Por supuesto, por supuesto. Entonces, porque yo pertenezco al partido de Keiko Fujimori. Esa es otra cosa que no entiendo. Sí, sí. Se la puedo plantear antes de la digresión. Con todo gusto. Para no olvidarme, además. Con todo gusto, porque de una u otra manera, sí. ¿Por qué usted... Y luego voy a regresar a la militarización. ¿Por qué usted, si sufrió tanto, si estuvo preso 7 años injustamente, todavía sigue con el proceso, no es cierto? No se ha acabado. Bueno, con otros procesos, ¿no? Y bueno, su hija, su hijo, la congresista Cecilia, su hijo Juan Carlos, creo que la única que no ha sido... Fue investigada, mi hija Mónica. Mónica. Fue investigada, fue investigada. Pero no fue incluida, ¿no? No fue incluida. Ya digamos que su familia ha sufrido, porque usted fue ministro del interior, en general tuvo relación con el fujimorismo. ¿Por qué no dijo yo ni hablar? Tengo alergia al fujimorismo. Yo no tengo ninguna razón para decir eso. Fujimori a mí no me hizo absolutamente ningún daño. No me denunció falsamente. Yo estoy en juicios por denuncias falsas. Fujimori no tiene absolutamente nada que hacer. Es más, Fujimori, cuando yo estoy preso y ya tengo más de 36 meses, él envía un documento manifestando de que, dándome su apoyo a mí. Y fue la primera persona que me da su apoyo. Yo, como comandante general en Puno, el año 96, 97, yo fui cambiado cuando hubo un problema en Puno. Estos últimos cambios que tuve yo, milagros, durante mi vida militar, tanto a Puno como a Piura y como a Lima, después como ministro, no fueron cambios que se hicieron en épocas normales, en enero, que es la época normal. Yo he sido cambiado en noviembre, tanto a Puno como a Piura. Entonces uno tiene que preguntarse por qué es que Chacón se va a Puno en noviembre. Yo voy a Puno porque había problemas en Puno. Había volado el canal 13, lo cambiaron al comandante general de esa época y yo fui para dar solución a ese problema. Y le dimos solución al problema. Se hizo, era un problema de sequía y había necesidad de no cometer el error, se cometió en la época de la UNDE, que murieron el 90% del ganado, murió en el altiplano con la sequía. Entonces Fujimori definió que había que sembrar 1.500 hectáreas de pastos para que no haya muertes de ese tipo y no se muera, y no se murió un solo ganado. Entonces hicimos un trabajo realmente que salía de la esfera de la parte militar, pero era un apoyo que se tenía que hacer a la colectividad, que también está dentro de la misión de la Fuerza Armada. ¿Usted me está diciendo que admira todavía a Fujimori? Fíjese, cuando yo estoy en Puno, se hizo esos trabajos. Cuando yo estoy en Piura, yo fui a Piura para poder terminar todo lo que eran los trabajos que habían dejado los presidentes de la Corte del Niño. Yo no estoy diciendo que admiro hasta ahora a Fujimori. Lo que estoy diciendo en este momento es que él fue un presidente que cumplió una misión, cumplió una función. Hizo lo que todos conocemos, derrotó al terrorismo, reinsertó al país en la comunidad internacional. De una u otra manera, las bases que tiene el país en este momento, y eso no lo podemos negar, se debieron a ese tiempo. También veamos las cosas buenas. Veamos las cosas malas, está bien, pero también veamos las cosas buenas. No estamos glorificando a nadie. Simplemente estamos tratando hechos que creo que hay que analizarlos independientemente de las pasiones que puedan surgir. Ok, independientemente de eso, qué triste que permitiera la presencia, la omnipresencia de Montesinos. Sí, yo creo que sí. O sea, eso es vergonzoso. Sí, lo ha reconocido. No lo ha reconocido. Que es un gobierno, que es un error político. En su juicio no lo ha dicho, nunca ha pedido perdón al Perú por eso. Yo no sé. Los militares tampoco nos han pedido perdón. Yo creo que han debido de pedir perdón, general Chacón, se lo digo con mucho respeto y cariño. El general Tafur, siendo comandante general, yo me acuerdo haberlo escuchado a él. Y después de eso, un mes después le dieron de baja. El general Tafur pidió perdón por el ejército el año 2001, en abril de 2001. Y a las semanas estuvo haciendo dado de baja. Entonces, yo creo que el perdón no es una palabra, esto, Milagro. O sea, unas disculpas, ¿no? Es una actitud. O sea, uno confía en los militares, ustedes tienen las armas para empezar, nos llevan ventajas a los civiles. Entonces, usted pues pudo también dar un golpe de Estado, ¿no? Creo que hasta Paniagua le agradeció la transición. Así es, yo revertí el problema definitivamente y le entregué al doctor Paniagua un país sin ninguna, sin ningún tipo, ni un tanque en la calle, ni una persona herida y menos toques de emergencias, absolutamente. Fue una transición totalmente tranquila. Sí. Y eso creo que la Fuerza Armada... El mismo presidente Paniagua lo reconoció. Sí, lo reconoció, sí. No solamente él, también el doctor del Castillo, que fue parte de... Reconocido públicamente, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que ver que la Fuerza Armada Milagros no solamente es una persona. Yo lo sé, en general. Entonces, creo que nosotros estamos reivindicando, estamos reivindicando a la Fuerza Armada y tenemos la obligación de hacerlo. Y tenemos también nosotros que pedir a los elementos que componen la nación, también que nos ayuden, que nos apoyen y que realmente también nos sigan dando la confianza que corresponde. Por ejemplo, esto de hablar de militarización de un gobierno que fue la primera parte de su pregunta, no me parece lo mejor para continuar con un gobierno que tiene que continuar, que es democrático en primer lugar, que fue elegido por las urnas. Es democrático. Entonces, todos tenemos nosotros que ayudar. En el Congreso lo están haciendo y lo han dicho los fukimoristas, vamos a ayudar en todo lo que sea posible a que este gobierno realmente tenga éxito. Porque esa es nuestra vocación. Y la militar con mayor razón. Vamos a ayudar, vamos a hacer todas las cosas que sean adecuadas para que nuestro país siga avanzando. Y creo que esa debe ser nuestro norte, esa debe ser nuestra premisa. Y todos debemos estar alrededor de eso. Claro, pero ¿sabe lo que pasa? Cuando uno revisa la historia y uno recuerda que el brazo político de Fujimori para la reelección, para la recontra-reelección, para la RRR y la eternidad de su poder, uno de sus brazos políticos fue el ejército, fueron las fuerzas armadas. Entonces, claro, uno dice, por eso hay tanto antimilitarismo, por eso es que hay gente que no respeta, porque si los generales, los soldados, los señores de la FAB, aquí nadie se libra, ni la marina, ni la policiana, si ellos, que eran supuestamente nuestros defensores, se aliaron con un hombre que quería perpetuarse y con un asesor siniestro, ¿ya qué nos queda? Desconfiar. Pero hagamos que esa desconfianza pase, milagros, hagamos que esa desconfianza pase. Creo que nos corresponde, tanto a los comunicadores como a usted, o a los actores que están actualmente, que realmente pase y realmente demostrar que somos capaces de llevar adelante un proceso democrático en mejores condiciones. Tenemos el ejemplo, ya existe el problema, tenemos un poder judicial que debe estar atento a los problemas, tenemos un periodismo, medios de comunicación que están más atentos que antes, para la denuncia, para la forma, entonces yo creo que tenemos que recurrir a todos esos elementos para nuevamente generar confianza en las instituciones. ¿No le preocupa a Adrián Villafuerte? Dicen que es el nuevo Montesinos. Yo no lo conozco a él. ¿No lo conoce? No lo conozco, no lo conozco. Pero es lo que también me sorprende, que nadie conoce a Villafuerte. Es que yo tengo muchos años de diferencia con él, ¿no? Y él es de infantería, yo soy ingeniero, y no me he visto nunca con él en ninguna de las funciones. ¿A Valdés lo conoce? A Valdés lo he visto de lejos a Valdés, ¿no? ¿Qué le parece a él? Me parece una persona preparada, ¿no? En el ejército era un oficial de prestigio, ¿no? Tan es así que él se fue de baja de comandante, me parece, porque no ascendió a coronel, consideró que a él le correspondía y simplemente fue su baja. Y se fue y se quedó como empresario en Tacna, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, yo lo conozco poco a él, nunca lo he tratado directamente, pero me parece una persona correcta. ¿Y a Gómez, el jefe de la DINI, lo conoce? No lo conozco, no, tampoco, con mayor razón, porque son gente muy joven, entonces no tengo yo... Pero entre ustedes los militares hablan. No, pero no tan lejos, ¿no? No tan lejos. Usted, entiéndame estos milagros, yo tengo 11 años fuera del ejército, ¿no? Y la distancia que nos separa en promociones, por lo menos son 30 años, entonces es muy difícil que uno tenga una relación o que escuche hablar de una persona así. ¿Y al presidente Ollantumala, qué le parece? Al presidente Ollantumala yo tampoco lo conocí en el ejército. ¿No lo conoció? No lo conocí, no lo conocí, esto, pero me parece que es un presidente elegido por el pueblo, que nos merece respeto, definitivamente, y todos tenemos que hacer lo posible porque su gobierno tenga éxito, con las diferencias propias, diciendo lo malo que puede haber, diciendo lo bueno que tiene, y creo que todos estamos comprometidos a que el país mantenga ese curso y de una u otra manera colaboremos con un gobierno democrático, ¿no? Por supuesto, y colaboremos para que el próximo gobierno siga siendo democrático. Esa es nuestra tarea y nuestro deseo. Así es, ya tenemos. Ojalá rompamos el maleficio, ¿no? Ya tenemos nosotros, pues, hemos superado las barreras de nuestras democráticas, de nuestra tradición, ¿no? Y creo que debemos perpetuar esa tradición. Bueno, estoy de acuerdo, Roxana, 7777, esto parece a gente, la gente 7777, no confundas a las Fuerzas Armadas con personas particulares y con nombre propio. El problema de ustedes, imagino que, Roxana, te refieres a nosotros los periodistas, es poner a todos en el mismo saco, justamente porque no culpes a la noche, creemos en lo que dices, es que los invitamos a todos, a todos los actores de la política, a todos los militares, a todas las personas que en algún momento pueden haber sido acusadas o no. Yo creo que esa es la misión del periodismo, entrevistar a A, B, Z, X, todo el abecedario, para conocer la opinión. Eso es lo que intentamos cada noche. Nos vamos a hacer una pausa y regresamos con el general Walter Chacón.